Los dos realmente tienen un potencial muy grande para poder jugar agresivos en contra de Renekton, incluso debajo de la torre. Tío de que no ven que está ahí. Uy, cuidado justamente, el jungla de los chicos. Uy, deje dos, cuidado, bajo la torreta, la torreta se lo lleva. No, se termina regenerando el último segundo y cuidado, al otro extremo podría ser esta la oportunidad de venganza. Y el intercambio beneficioso, atento en el carril superior, Wonder no, Wonder no. Van a empezar a... ... el papel por llevárselo a los dos asesinatos. Y esa brecha es lo que tiene que aprovechar Yankos para hacer las emboscadas y matar a Renekton. Uy, le dio justo en el límite con ese capullo, muy bien, atentos. Khan no tiene destello, podría caer, se lo que hizo dejar y efectivamente, menos mal. Con destello y todo en contra de Faker, de inmediato aparecen todos los refuerzos. La teleportación, uy, estaban dos, adelanta con destello. ¿Para dónde puede ser? No hay, no hay de agarracos, no puede moverse. Y se termina llevando las... Pero viene en camino, Kaps, no, 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 ya no alcanza. Uy, teleportación, tal vez sí. No agarra, Nickyx, Nickyx. Con teleportación, no, lo termina agarrando nomás. Termina cayendo, pero a cambio se llevan el dragón de las montañas, número dos. Ojo, Yankos está muy lejos y se deciden SKT de cara al varón. Podrían haberlo asegurado ya, pero no, no están seguros. Uy, el robo de Faker. Cuidado, está muy herido, EFOR, no logra utilizar nada, ni destello, ni definitiva. También queda crítico, Nickyx, podría caer. No, se va a salvar. Aparecía Faker, lo van a perseguir, teleportación, no va a aparecer nomás de frente. Cuidado, gana tiempo importante. Podría ser esta la opción en SKT para cerrar la partida. A cualquiera le pasa. Atento con esto, veíamos un intento de iniciación ahí en los... Uy, cuidado. En la torreta de los jugadores de G2, veíamos una onda de choque, EFOR que se dio media vuelta y se lanzó al suicidio. Se terminó matando, intentando darle tiempo a Khan. Aparece Teddy, cuidado, está solo contra el mundo. Van llegando los refuerzos, adelante, Dios mío, este tirador. Lo que hace, lo que juega, entró entre medio de todos. Por eso van a forzar este varón para de esa manera, forzar también la teleportación. Atento, a ver, ahí está. Lo termina asegurando los jugadores de SKT, pero termina muriendo el click en el intercambio, el comienzo de la pelea. Esto podría no salir tan bien para SKT, tal vez. Veamos, uy, Dios mío, termina cayendo el cargador, Teddy. Son dos contra cuatro, Caps en coma. Tienen que salir de ahí, se va a sacrificar Khan para que Faker pueda salir, al menos no, sin llevarse una sesión. Así que se llevan a su torreta y pueden llevarse dos inhibidores, es relativamente fácil. Uy, cuidado, Wonder, ve la oportunidad, le hace muchísimo daño a EFOR, lo hizo pedazos. Viene Khan por el flanco, atento, a ver dónde está Teddy, intentando meter todo el daño. Ahí está, aparecía Teddy, Dios mío, lo derritió a Caps. En un segundo lo deja en coma, se lo van a llevar. Mientras tanto se distraen, van por en contra de Faker, se lo van a llevar. Aún sigue en pie el cargador de los jugadores de G2. Khan intenta hacer de línea frontal, mucho daño por parte de Teddy, pero no bastó. Ahora sí fácilmente, y podríamos ganar aquí. No hay nadie que pueda salir. Va a salir EFOR, va a salir EFOR. Pero no tiene definitiva, no tiene la definitiva, entre los dos tienen que hacer un milagro. Lo clava muy bien al piso, le lanzaban con todo el gancho encima. Esto podría ser partida para G2, efectivamente, ahí está.